DJ R Jame con tu boquita Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste un beso te traigo dentro de mi alma Vámonos prietita chula para otras tierras lejanas Hermosa mujer Cuerpo angelica Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Anda pues morena Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste un beso te traigo dentro de mi alma Vámonos prietita chula para otras tierras lejanas Hermosa mujer Cuerpo angelica Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Música No he venido a pedirte que vuelvas No más que pasaba y me dio por cantarte No tenemos ni amores ni deudas Y en pocas palabras no vengo a rogarte Música 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 Que sufre y suspira y ahí entre sus brazos te voy olvidando No hace falta que prendas la luz hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida Ya se fueron las noches aquellas que a ti te traía las bonitas canciones Ahora canto de amor para aquellas y a ti te dedico de puras traiciones No hace falta que prendas la luz hasta puedes fingirte dormida Tengo amores mejores que tú y que nunca me amargan la vida DJ Har Cuando te conocí la vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor Saber que te perdí ha sido lo peor Peor fue descubrir Que como tú no hay dolor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Desde donde tú estés te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Desde donde tú estés te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Te voy a hacer sin ti Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Castígame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Que nunca haber querido Desde donde tú estés te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Vivirás conmigo Que chulos ojos tiene mi prieta Bonitos modos, que chula mujer Aunque soy pobre y bien borracho Así me quiere porque sabe querer No sé qué siento por esa boca Linda boquita, flor de un rubí Aunque en el mundo hay muchas bellezas Pero no a todas las quiero como a ti Ay, qué martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Besé su boca tan misteriosa Y de sus besos jamás me olvido yo No sé qué siento por esa prieta Con su boquita, flor de un rosa Aunque en el mundo hay muchas bellezas Pero no a todas las quiero por igual Ay, qué martirio cuando me acuerdo De los besitos que ella me dio Besé su boca tan misteriosa Y de sus besos jamás me olvido yo Él te pone Solo éxitos Mírame a los ojos Pero fuente al frente Dime francamente Si quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto tus ojos Llorar de sentimiento Y estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Pero tú Que no te atreves No tienes miedo de hablar Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Por eso mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Que quieres terminar Pero no No necesito Que me des una razón No Tan solo vete Y no me digas Dónde estás Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Tal vez Mucho más Pero no No necesito Que me des una razón No Tan solo vete Y no me digas Dónde estás Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Tal vez Mucho más Lo que te vuelvo a encontrar No sé No sé, vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor Me dijiste que te ibas y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos de dolor No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós Yo no sé si fue el orgullo o a que cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo un por favor, detente amor No sé, dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quien soy Desde el día en que te fuiste, tengo el alma más que triste Y mañana se muy bien va a ser peor Como olvidar ese mirar ensolador que era amor No sé, dejarte en el olvido, no sé, no tengo valor No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quien soy No sé, vivir si no es contigo, sin ti, no sé ni quien soy DJ R Eres el secreto que cuido, la manzana prohibida que cayó en mi huerto Sin quererlo, sin quererlo día tras día, te metiste en mi vida Sin barando mis huesos ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo, que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer Sin querer te dio una mordida, ya no mira mi vida, convertida en infierno Desvelados andan mis sueños, y un poquito aturdidos con este sentimiento ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo, que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer Que diablo se metió en mi cuerpo, que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer Que brebaje me diste mujer Te extraño mucho mi amor Ya me haces falta, no tengo a quien acariciar Si no es a ti, el tiempo lejos de ti Me hizo adorarte, a mi mismo comprendí Lo que te quiero Lo lindo de ti, es que me sabes querer Lo bueno de ti, es que me haces comprender Me hiciste saber, que el amor es muy lindo y muy puro Que si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin fin Me hiciste saber, que el amor es muy lindo y muy puro Y si me faltas tú, mi vida sería un martirio sin fin Música Quiero recordar esta noche Tienen momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes Como una oración, una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando tu amor Música Quiero recordar esta noche Tienen momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas tristes Como una oración, como ayer en mis brazos Como una oración, una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor, que no puedo explicar Porque ya no estar Porque ya no estás aquí Junto a mí, como ayer en mis brazos Mirando al cielo, la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Tu amor Tu amor Música 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 Entre suspiro y suspiro No encuentro No encuentro el olvido No encuentro el olvido Me está matando un querer Porque la ingrata perjura Que a mi alma tortura Me hiere con su desdén Entre sollozo y sollozo Entre sollozo y sollozo No encuentro reposo Y lloro y canto a la vez Porque cantando Porque cantando Mitigo El duro castigo Que Dios me quiso imponer Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tocó esta suerte Que me ha sentenciado a muerte No más por quererte a ti Música ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Diosito tan bueno Siendo tan justo y sereno Me manda un castigo así ¿Por qué? ¿Por qué? Me tocó esta suerte Que me ha sentenciado a muerte No más por quererte a ti No más por quererte a ti Música Música Música